¿Cómo estás? ¡Felva! ¿Cómo estás, amigo? Todo bien. Bienvenido, qué gusto, qué placer estar con nosotros el día de hoy. ¿Y cómo te sientes de estar presente en un festival tan importante de la música urbana, del perro intenso, del reggaetón, carnal? Sí, excelente, amigo. Yo hace tres años vine como un fanático. Ok. Y hoy toqué en el main stage a las 3 y 45 con Chesca, entonces un feeling bien nostálgico, bien chévere, bien inspirante, motivador. Eres productor, pero también eres DJ. Claro. ¿En qué momento llega a tu vida saber que tienes ese talento? Porque no es fácil ser productor y aparte ser DJ. Claro. Bueno, los dos van hoy en día, en el 2024, la producción y el DJ van mano a mano. Como que si produces, tienes que ser DJ. Claro, tienes la noción. O sea, si quieres presentarte y eso. También hay productores que se quedan en el estudio y todo bien, pero yo soy... ¿Te gusta más también salir a cuadro en el escenario, con el público? Sí, sí, full, full. ¿Qué es lo que más te prende, amigo? Me gusta mucho música con energía, perreo, embow, electronic. Entonces mi flow cuando yo toco es bien formato abierto, pero entre esos géneros. Me late, compadre. ¿Cómo te encontramos a través de las redes sociales para que la gente conozca tu trabajo, vea de qué estás hecho, carnal, y que traes todo el flow? Claro, de una. Bueno, me pueden seguir, arroba, dímelo, felba, en todas las redes sociales. Diciembre 6, tengo un tema saliendo un sencillo con Yailin, la más viral, y Randy, Joel y Randy, y para mí es un logro muy, muy grande. Así que pendiente, se llama Somos Panas. Oye, ¿tú crees en la magia? ¿Te gusta la magia? Sí. ¿Sí crees? ¿Y te gusta? Creo en Dios. Venga, oye, pero tenemos magia el día de hoy, tenemos magia con Flow, y está con nosotros el mago Sarch. Adelante, mago Sarch. Vamos a ver. Bienvenido, compadre. Oye, por favor, impresiona a mi compadre de este lado. Claro que sí, claro que sí. Y tenemos el día de hoy magia para ti. Pon atención. Hágale, hágale. Quiero que primero realices que el paquete esté completamente cerrado. Está cerrado, está cerrado. Ahora vamos a sacarlo, y quiero que verifiques que las cartas son completamente normales, que no hay nada de raro, que no tiene nada rockeado ni nada. ¿Todo ok? Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Perfecto. Mira, yo voy a tomar una carta que a mí me guste para poder localizar. Ah, mira, la de arriba me sirve. Tú vas a tomar la que tú quieras. La que tú quieras, tómala. Esa, te vibró, te vibró. Mírala bien, enseña la cámara, enséñase la cola. Volteate, volteate. No hay problema. Yo me volteo. Ahí está. ¿Ya la viste bien? Sí. Ok. Ponla aquí encima. Encima. Encima, encima. Y me vas a ayudar a estirar tu mano. Vamos a dejar tu carta aquí. ¿Dónde? Ponle la mano encima. Duro. Nada pasa, nada entra, nada sale. Esta carta va a llegar allá. Tu carta va a pasar a mi mano. Cuenta de tres. ¿Cuál carta va a llegar acá? La carta que nos la vimos allá. Esta carta va a llegar allá. Tú ya la viste. La tuya va a pasar para acá. Hágale. Cuenta de tres. Uno, dos. ¿Sentiste algo? No. No. Así soy. Soy rápido. Soy veloz. Diablo. ¡Ah, perro! Cuidado, no dejen sus novios por ahí. Cuidado. Dejen sus novios por ahí. Cuidado. Y luego, Serge, con mucho flow en el FlowFest 2024. Felba, muchísimas gracias. Mucho éxito. Sí, gracias. Y es tu casa, la mejor FM. ¡Aquí no más! Gracias, Felba. ¡Gracias!